El recién rehabilitado Zócalo Capitalino recibe este viernes 1 de septiembre la cuarta feria de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que contará con más de 400 actividades culturales y más de 800 expositores de artesanía, gastronomía, productos elaborados y medicina tradicional. En esta edición los invitados especiales son Chile, la región maya peninsular conformada por los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como el pueblo originario San Bernabé o Cotepec de la delegación Magdalena Contreras. Con el tema Territorios indígenas y defensa del medio ambiente, el evento celebrará hasta el domingo 10 de septiembre la diversidad pluricultural y plurietnica que se vive en la ciudad y en el país para reflejar los derechos ya plasmados en la primera constitución política de la Ciudad de México. La inauguración oficial de la fiesta de las culturas indígenas se llevará a cabo este sábado 2 de septiembre y contará con la presencia del embajador de Chile en México, Ricardo Núñez, acompañado por el cuerpo diplomático y líderes indígenas mapuches. Notimix. Notimix.